Bueno, qué semana que tuvo, la última semana fue tremenda, positivamente para el gobierno de Bilei. Disolvió la FIP, privatizó el Belgrano Cargas, fin de los cargos hereditarios, auditorías a las universidades que comenzaron, salarios arriba de la inflación, superávit también, riesgo país abajo de los mil, van a subastar 400 inmuebles del Estado, motosierran las pensiones truchas, ¡epa! Una semana, venimos de una semana. Impresionante, no olvidaré, porque salieron datos de la actividad económica también, que con Valianz salió supermercados, supermercados y centros de compra que le dio positivo también, que venían siendo horribles los datos y dio positivo.